Nos encontramos en Escuadra Lupo para mostrarles una joya de la que tenemos, en realidad uno de los dos Johnny Checotto, edición muy limitada de BMW. Ya históricamente el E30 es un auto muy deportivo, emblemático de BMW y bueno, este particularmente es un Checotto. ¿Qué es Checotto? Johnny Checotto era un piloto venezolano que corría en los años 80, 90 con BMW. Salió en su campeón en 1990, le hicieron 480 unidades de Johnny Checotto Edition y 25 de Revalvia, que también lo tenemos, pero bueno, ahora les quería mostrar esta joya porque es tan especial que la diferencia entre uno normal y uno Checotto y en el estado que está, en un estado concorso. A este auto especial lo habíamos llevado al concorso de Miami y casi le gana al RC200. La verdad que el jurado se sorprendió del estado de originalidad del carro mismo. Y otra vez, acá en Escuadra Lupo hacemos preservación. El auto siempre lo tratamos de conseguir con bajo millaje. Acuérdense que estos autos se usaban mucho en esa época, no creían que iban a ser especiales. Y mucha gente los llevaba al autódromo también. Les cambiaban desde la suspensión, llantas. Hay algunos que tenían rolling cage. Les cambian las radios. Eso es muy común, ¿no? Que les cambian las radios. Cuando llega acá, se trata de mantener el estado original. Y si no tiene algo que no es de fábrica, se lo volvemos a cambiar. Este carrito vino muy entero. Todo tapizado original de la época, lo mismo que el interior. Se ve gastado de cuero. Básicamente, se ve el auto inmaculado. También tiene todo lo que es el torpedo central del color cremita, que eso es raro. También tiene el techo, que eso es raro. Funciona todo. Es más, este tiene aire acondicionado, pero cada un mes y medio o dos hay que cargar. ¿Por qué? Porque empiezan a perder en los conductos del aire. Sería fácil cambiar todo, pero otra vez. Los dejamos los conductos que estaban hace años atrás. Lo que sí se tuvo que cambiar, que fue una pelea interna conmigo mismo, fue el exhaust. Le hicimos una réplica exacta, una reconstrucción. Tenemos el exhaust original, pero estaba oxidado. El día que este carro tenga un nuevo dueño, se va con todos los repuestos que se sacó de este carro. Se reemplazaron cosas que, obviamente, estaban ya rotas o de un desgaste mal. Justamente estos carros son obras de arte, entonces se trata de manosear lo menos posible. Es como pintar una obra de arte de Da Vinci y retocarla, ¿no? Las llantas son originales, se mandó a reparar, obviamente. También los centros son originales. Los emblemas del motor, todas las cosas que se le hizo para mantener. Y otra vez, es lo raro de esto, lo exclusivo, ¿no? 480. No es nada. Uno dice, no, la Ferrari o el Porsche GT Carrera. Sí, son excelentes. Se hicieron 1.200, 800. Esto es exclusivo y más de la manera que se tiene, ¿no? Que es inmaculado y anda. Todos estos carros los ando continuamente. Se tiene que vivir, ¿no? La experiencia y mover también. Este carro es muy raro conseguirlo en Europa. Acá en Estados Unidos, la verdad que es imposible. Yo nunca vi un Checotto, he visto Sport Evolution. Pero otra vez, los carros que veo acá, los restauran, abren el motor, interior nuevo. Nosotros comprobamos la compresión de cilindro, no abrimos nada. Para mí tiene que ser como un reloj antiguo y clásico. Sí, se cambian lubricantes y demás, pero todas las piezas tienen que ser originales. Bueno, esto es lo que tiene en especial también el Checotto. La toma de emisión, el mismo color de la pintura. Pero en el estado que está original, no tiene nada extraño. Sí, le teníamos que poner un Electro. Porque este auto viene de Europa, acuérdense. Entonces, acá en Miami, en Florida, hace mucho calor y bueno, le teníamos que poner el Electro. Pero es un Electro de 30, otra vez, original. En este momento, hay dos en venta en Europa. Si uno lo ve, ya tiene el volante cambiado, las llantas cambiadas y la verdad que no respeta lo que es la originalidad del carro. Es más, yo tengo ayuda de memoria que es tan largo, pero todos estos chequeos se hicieron solamente en este carro. Fuel Filters, Pack Black, AC Service, Fan Clutch. Pero podría hablar todo el día. Siempre con todo original. Se consiguen muchas piezas todavía originales de la época del E30. Y bueno, tiene su patinita también, ¿no? Uno diría, no, Pablo, está perfecto, lo repintaste. Sí, acuérdense que estos carros venían ya con un uso bastante extensivo. A veces lo pintaban atrás de la casa, entonces algunos retoquecitos los teníamos que hacer. Pero otra vez, pintura, tratando de dejar original, tiene su patinita, no es tan tan perfecto. El baúl este está hecho de fibra original y tiene su desperfección. Y si uno lo mira y lo ve, parece abollado, pero es fibra. Entonces, es mismo la patinita del auto, ¿no? Recordemos que este carro se hizo para correr. Tiene ADN de carrera. Uno lo puede ver bulldog ensanchado en los costados. Esa era para que las llantas de carrera entraran en el carro. Se hizo primero de carrera y después se... Se hizo de carrera y después se tiró en la calle. Por eso es tan bueno el E30, digamos. Tuvo tanto éxito en el DTM como en diferentes categorías europeas. Eso entra dentro de nuestra Homologation Special. Una de las cosas más lindas del carro no es solamente verlo, es conducirlo. La verdad que se me pone la piel de gallina porque tiene un motor 4 cilindros, 2.3, 200 y chirolita de caballos y empuja. Es muy diferente a lo que es tal vez un Evo 2, un Mercedes-Benz. Eso ya viene en turbo, entonces no hay que matarlos tantos de RPM. Este carro a mí me cuesta manejarlo un poco como se tiene que manejar porque hay que llevarlo a altas vueltas. Y medio que me duele un poco la panza escuchando que grita el carro en sí. Pero bueno, se maneja así, ¿no? Es el espíritu de BMW. Llevar el carro a altas vueltas para que reaccione bien. Pero no sé, mirá lo que es esto. Es para quedarte a dormir acá. Tiene todavía los cálculos originales. Es muy fácil desarmar todo, tapa de cilindro. Pero si vos te das cuenta, dejamos cierta esa patinita linda que tienen que tener los carros clásicos, ¿no? La suciedad. Porque a veces yo veo que los carros los desarman completos, le ponen hielo seco abajo. Eso que te saca toda la mugre y demás. Sí y no. Hay que tener tal vez un intermedio en eso. Por eso, para mí es preservar. Y si hay que preservar un poquito la tierra de abajo, se hace. Lo importante que uno tiene que ver del carro es el volante. Veo a algunos que les cambian el volante, muy parecido a lo que era el Sport Evolusio, más morrote. No, tiene que ser así, de cuero gastado. El olor, ¿no? También, todo original. A alguno de los dueños anteriores le hizo un retapizado de cuero. De este lado, porque se ve que se gastaba, perdón, de este. Porque uno ve gastado diferente. Demasiado nuevo para estar justo del lado que sale. Otra vez. No quisimos ni tocarlo porque tiene todos los stitches originales. Si uno se empieza a jugar con esto, se van a empezar a romper. Igualmente, a ver. Tiene 126.000 kilómetros. Sí, uno dice, no, un montón. Pero para esto no es nada. Todo original, sí. Tiene sus patinitas. Pero es lo lindo de este carro, ¿no? Que puedas transportarte en el tiempo y vivir hace 30 años atrás lo que vivían las personas que lo manejaban, ¿no? Apoyar el trasero, ¿no? Y agarrar el volante, lo que lo agarraron durante 30 años. Todo completo. Es raro conseguirlo tan así. La gente apagaba el cigarrillo por donde encontrara plástico. Y, bueno, básicamente este carro es un avión de combate. Tiene acá los testigos de check. Entonces, cuando uno lo arranca, pone check, se borran todos los testigos y va. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo por así que escuchan. Qué rico color que tienen los BMW. Igual que los Mercedes, tienen su... Y está impecable. Tenés para poner acá el cassette. Cambiamos de escenografía por la lluvia, obviamente. Lo van a ver acá arriba del auto. Y les quería dar un cierre comentando un poco también, no solamente porque es especial, también lo que significa, ¿no? El carro puesto acá en Estados Unidos es diferente. Puesto en Europa. Y, obviamente, cuando llega acá le hacemos todo el tratamiento de preservación. Pero es muy, muy diferente cuando uno lo compra en una concesionaria normal. Nos ha pasado porque no compramos todo en auction o en concesionaria acá en Estados Unidos. Si no llegan de Europa y a veces nos dicen, no, que está todo perfecto, demás. No solamente agregarle el costo de traerlo por acá, sino después el costo del arreglo. Acá, Pablito apuntaba para la bestia esta. Este es un Revalia que ya pronto lo vamos a estar mostrando un poquito más. Pero, bueno, mirá. Tiene amortiguadores nuevos, frenos nuevos, como ven. Todo de la época, obviamente. Se le hace todo un refresh. Y este carro, cuando llegó también de Europa, tiene un costo. Después acá tiene otro solamente por traerlo. Y, además, todo lo que le hacemos, ¿no? Y este específico estuvo en track day porque le habían cambiado la suspensión a uno regulable. Estaba muy picado adelante. Así que nos llevamos a preservar lo que es la trompa y el baúl. No para pintarlo completo, sino para que el pintor le haga unos touch. Después lo pulen. Y después, bueno, cerámico en todo el carro. Y va a ser casi imperceptible. Así como les digo. No es que el carro viene, le ponemos un poco de gas y va. O una revisación así nomás. No solamente extraerlo, encontrarlo de esta manera. Es más, lo desafío a que encuentren alguno con este estado de originalidad. Sí, te puede gustar más que tenga las llantas cambiadas. Pero no creo que haya muchos contados, tal vez, con la palma de una mano cerca del estado de este. Porque dudo que este está en estado concorso. No nos olvidemos de eso. Como en todo lo que tenemos aquí, ¿no? No les mostré el baúl porque uno no muestra mucho el baúl por si generalmente está hecho quinoto. Acá está la funda con el que viene el bebé. De John Inchicotto. Es más, no la voy a dejar en el piso para que no se manche. Es más, vamos a ver si está todo limpito. Mirá, todo limpito. Con su caja de herramientas. Esto es muy importante, ¿no? Que venga completo con todos sus chiches. Mirá cómo está. ¡Bam! ¡Muevito! Otra vez. Este auto está en estado concorso. Cualquier tipo de evento que van a autos clásicos, un 90% de que algo se van a llevar. Así como todo, le ponemos mucha pasión y cariño. Así que, bueno, transpiramos pasión. Eso es lo que es Luz. Luz.